...representantes de Aprendices con Camiseta Incluida. ¿Qué has aprendido hoy en la sesión? Hoy he aprendido que hay que ser paciente. ¿Por qué paciente? Porque estábamos comentando además ahora, y con un problema. Cuando actualizamos la versión de Vale. Con eso de que queremos estar a la última, resulta que nos encontramos con que... Bueno, aparecen ciertos problemas, sobre todo de configuración en hardware, en este caso, por ejemplo, en mi ordenador, con un problema de webcam, ¿no? Que, claro, lo que hace es que, por ejemplo, no puedas trabajar con Skype o con vídeo en Fetop y demás, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, esperar a que salga la versión, a que correjan ciertos bugs y después actualizar. Porque una vez que ya se actualiza, el que son, tal vez que ahora no es porque tienes un cierto problema con la webcam. Pues el problema que tengo con la webcam, que ahora mismo, pues, no puedo trabajar en mi webcam y yo me esperaba que correja en el bug en este programa y es una premisa también curiosa, ¿no? Como es que está la última, porque yo soy una buena buena buena. Me voy a entrar a la pantalla de aquí. No, 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 no. No se me hagan mayor.